¡Suscríbete al canal! Porque ya pasó que me petaron mi username en la página esta de Walls Y por ejemplo aquí están viendo ese es el team que yo hice con subs Tras aplicar la dinámica hice varios teams Hice un team de subs donde voy a estar yo que es este Que ahorita ya no estoy como MonsterDroid porque me votaron No sé por qué se petó mi nombre MonsterDroid Tantas invitaciones Entonces me votaron Y quise volver a entrar pero no pueden invitar porque mis invitaciones están saturadas Entonces lo que hice fue crearme otra cuenta que se llama ArtMonster Y es con la que voy a estar con ellos jugando con Hal, Manuel, Milu, ManuelGamerDroid y yo Entonces vamos a ver el equipo de MonsterDroid Y por qué hago este video Bueno para que sepan No solamente este equipo La dinámica que se me ocurrió fue de que va a ser un equipo con subs Voy a estar en un equipo con Legión PokeEdition Les voy a mostrar Por ejemplo este es el equipo de ChetosDroidTeam Que el jefe de aquí Tengo entendido que es Nico el droide Esta foto me la mandó Jime Me la mandó Jime Me equivoco Perdón es que hay mucha gente gritando afuera de mi casa como imbéciles Lo siento pero me desespera No dejan de gritar Entonces no puedo grabar el video bien Pero bueno tenía que grabarlo porque ya el asunto ya se cerró hoy Entonces decidí hacer el video porque ya no pueden hacer más equipos Si todavía los pueden invitar a equipos que ya estén hechos Pero ya no pueden hacer equipos nuevos Si se meten a la página que es esta Que se las va a dejar en la descripción Elin.losg.net Si se meten a esta página se van a dar cuenta que ya no pueden crear teams Pero pueden invitar a teams existentes Y también en este video pues quienes no tengan team Pueden decirle a otros que los inviten y demás Se pueden invitar entre subs La idea de hacer esto de los teams de subs se me ocurrió Porque quise hacer 5 teams más el mío Porque así bueno vamos a poder pues el canal Más que nada los subs del canal y yo vamos a poder estar como que en un grupo Entonces para que mis subs se conozcan Y entre mis subs sean amigos Más que nada se me ocurre esa idea Para que convivan entre ustedes también Y como les digo este es el team de Chaitos Droid Team Está compuesto por César del FCB Luisillo9786 MoiseXXX el chico porno Nico el droide Super Saiyajin Y Jimena WG Entonces ellos todos que estoy mencionando ahorita Son subs bastante activos Si ustedes han visto la serie de Juego del Hambre con subs Sabrán que todos que estoy mencionando pues Siempre estaban ahí Y la verdad que yo lo consideré Y lo agradezco bastante Y por eso están así ¿no? Entonces es otro team que me mandó la foto Que el creador es King7u7 Y está compuesto por AngelinaXD Michael Noob de GohanPro Vegeta333 y King7u7 Y también tenemos lo que es Bueno este es el mío otra vez Tenemos el de Monstercitos Que el líder es Diego Gamsa Que también lo han visto mucho en mis videos Hasta en Mini Carnival Y bueno tenemos ahí Está compuesto por IsaacGamerPro01 Juan Micolol Leonardo Valde Y LimonadaGamer10 Que se cambió el nombre porque no era así LimonadaGamer10 Pero bueno es LimonadaGamer Y tenemos por acá Este team de Doug Lucas Que no lo tenía completo Me han pasado los twitters Pero el team de ellos es este Que está compuesto por Andromeda Youtuber DougLucas07 Pablo Molina Que también es muy común en los videos Pescadín y Seba El Nub Ahora Este es mi team Por el momento Con Legión Poké Edition Aquí me tuve que cambiar el nombre A Monstidroide Porque tengo que tener Usuarios diferentes Para estar en diferentes teams Entonces Voy a estar en Este equipo Y en el de Monstradroides Y los demás equipos Que les mostré Pues son equipos de subs Que van a Ahora sí que yo los voy a estar Pues apoyando Por así decirlo Voy a estar viendo Cómo avanzan Y me van a estar reportando Qué tal les fue en el torneo En dado caso Que llegaran a ganar O en qué lugar queden No sé cómo está ese asunto Igual como queda al final Todo esto les estaré reportando Cómo les fue A todos los equipos Que están aquí en este video Y los mencioné Estos porque son los que Como les digo Son los más activos Son los que Me siguen en Twitter Y son los primeros Más que nada También fue eso Había más suscriptores Que les comenté Pero muchos no estaban O tardaron en responder Y ellos fueron los primeros Que estuvieron Entonces fue lo más Se hizo rápido Porque se cerró Ese asunto hoy Entonces se hizo todo eso Rápido ayer Y aquí es el de Legión Poké Edition No han puesto foto Ahorita van a Van a cambiarla Creo yo Y aquí vamos a estar Dozen Yo Más bien Dozen Bueno sí No sé cómo sea Esto del lugar Porque luego se cambia Pero aquí Como está la lista Es Dozen Yo Cael Posiblemente Sonic Y no sé En el último lugar Si va a estar Lion o Noah Porque creo que Lion va a salir De viaje Entonces Ahí puede que esté Lion o Noah En el último lugar Pero vamos a estar Nosotros Ahí también Para quienes Llamen la atención Pues vernos Por ahí Posiblemente Si entramos Al torneo Cuando sea ese día Posiblemente Lo hagamos por Skype No sé cómo Va a estar el asunto Ojalá sí Eso es con LPE Y con mi equipo De Monsters Me comentaron mucho Eso de que Si Llegaba A estar En este equipo Contra el equipo LPE Que no creo que se pueda Pero si llega a pasar esto Este pues Voy a tener que Poner a alguien más A jugar con mi cuenta En la otra cuenta Contra esta cuenta No sé Vamos a ver cómo le hago después Y también Quería decirles Que las fechas Porque me preguntan Mucho fechas El miércoles Nos van a enviar Lo que es un correo A cada Gente del equipo En ese correo Va a decir Cuando Y con quién Nos toca Y el día Del torneo Va a ser El viernes Y sábado 3 y 4 de abril O sea Ya la siguiente semana Y me da risa Porque ese día Cumple el LiveVote O el Juegos de la Osa Lo que conocen ustedes Como Juegos del Hambre Cumple dos años Ese día Y justamente Ese día Yo también El 4 de abril Yo cumplo 23 años Entonces Va a ser en mi cumpleaños Posiblemente el torneo O sea Va a ser el 3 y el 4 Ojalá me toque el 3 Porque si me toca El torneo El 4 No sé si voy a estar aquí en mi casa Voy a estar Vayan a hacer fiesta Luego me hacen fiestas O salgo por ahí Pero Va a estar curioso Que se va a hacer este asunto En esos días Y pues nada Gente creo que sea todo por este video Nada más para decir De los equipos que se hicieron Hubo muchos Que 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 querían entrar y demás Pero no se pudo Igual no se lo tomen a mal Es Los Les digo Los más activos en el canal Los primeros que respondieron Los primeros que entraron Y más que nadie Fue de velocidad Pero igual A todos los demás Como les digo Si no tienen equipo Pueden Ya que son suscriptores míos En los comentarios Pueden pedir equipo Puede que alguien Los quiera invitar a su equipo Y así El chiste es que Al final de cuentas Todos en el canal Todos mis subs Pues se conozcan Y Pues seamos como una gran Gran familia Y todo eso Y ahorita Pues más que nada Esto que hice de los equipos Pues les digo Es para Son como que mis representados Yo los represento Así que Espero que les vaya muy bien A todos mencionados En este video Y Pues nada Ahora si que a darle El IP Y eso me imagino Que es la misma El mismo que la página Que es Elim.lbsg.net Todos los datos Van a estar en la descripción El twitter de William También para que lo espien Y SerperioCraft Ya puso unos tweets Con el lobby Y bueno Aquí tenemos Lo que es como que El lobby Dice The walls Y acá tenemos Otra parte del lobby Se ve bonito Se ve interesante Muy muy rústico Vean Creo que son todas las fotos Que nos dio Y pues nada gente Creo que sea todo Por este video Esperemos y No haya mucho caos Ahora Quien se preguntara Que es The walls Les voy a dejar un video En las tarjetas O en la descripción De Pues esta modela de juego Ya la jugamos En la serie que tengo De PC de Monster Noob Es básicamente Estamos como que En islas O algo así Y Bueno no en islas Sino separados por paredes Y nos dan cierto tiempo En lo que las paredes Se caen En ese tiempo Tenemos que conseguir recursos Y vencer a los demás equipos Estaba muy padre De hecho Un episodio que grabé En ese modo Fue con LP Donde Noa Noa al final Se mata Dice Prefiero matarme A que me mate Ni se avienta Son muy buenos episodios Se llama Creo que Noal Kamikaze Se los baja en las tarjetas En la descripción Y pues nada Espero que hayan visto Hasta el final Comenten que opinan De todo esto Y pues ya les dije Fechas y todo Para que no me pregunten Que me preguntan Cosas que yo lo dije En el video Y pues igual Como les digo Suerte a todos Que están En los equipos Que patrociné En serio Muchas gracias a ustedes Por el apoyo Por eso fueron elegidos Y pues como les digo Pues somos que siempre Vean juegos del hambre Y en Twitter Y en todos lados Y más que nada Pues los likes En Twitter Cuando luego Andan ahí dando Retweets y likes Todo eso sale En mis notificaciones Y pues son muchas personas Que yo recuerdo Los nombres muy seguidos Entonces por eso fue Y como les digo A los que no pudieron Estar en esos equipos Pues no importa No pasa nada Hay mucha gente Que aún tiene equipos Vacíos Que pueden comentar En este video Invitar a otras personas Que no tengan equipo Y ya ahí se ponen De acuerdo en los comentarios Si pueden entrar Al equipo de otra persona Y demás El chiste es que Todos nos divirtamos Y pues En cuanto a los mods y hacks Según SerperioCraft Que es el dueño De este Twitter Nos dijo Que iba a estar trabajando Muy muy duramente Él y William En verificar Que no haya mods Y nada de eso Ojalá y lo cumplan Y bueno Nada gente Creo que será todo Por este video Me voy Porque en serio Hay mucho ruido Afuera de mi casa Les pido disculpas Si se llega a escuchar algo Es que el micrófono De esta tablet Es muy sensible Espero no se llegue a escuchar nada Hay niños Mis sobrinos Que están acá afuera De la casa Jugando como Como locos Y voy a explotar Lo siento En serio Quería grabar más cosas Ahorita Quería grabar más series Que tengo pendientes Y este Y no he podido Pero bueno Ya me ha salido el tema Es que en serio También es muy incómodo Que griten en mi casa Afuera de mi casa O sea es que es como Mi familia vive aquí cerca De mi casa Y juegan aquí afuera Entonces Ah me fui del tema Pero bueno Creo que eso es todo Por este video Sigan a Serperocraft Sigan a William Él hace los mapas William hace el servidor Así que pues Nada Nos vemos en el siguiente video Esperemos si mis sobrinos Se callen Y se cuidan Y bye